Nuestro amor, nuestra propuesta artística, musical, artesanal, de todas las maneras posibles y este festival cultural aquí en Semana Santa es producto de eso. Entonces, pues se predica con el ejemplo, porque también somos muy dados, bueno, mucha gente es muy dada a decir, pero no a hacer. Entonces esto se llama el blues de la ausencia. Creo que me va a acompañar aquí el carnalito en la bataca, un aplauso. A ver cómo nos sale. Es el blues de la ausencia que no tiene un principio ni final y se encuentra cada tarde para volver a comenzar. Es el blues de la ausencia, un motivo incierto, inacabado, las oportunidades que has dejado ya no volverán. ¿Cuánto cuesta ir sincero de equipaje? ¿Cuánto te cuesta tu último pasaje? Es equivocarse o tener un mal viaje, dejar el odio, la ira y el coraje. Y es que mi hermano, la vida solamente es una. El tiempo se te pasa volando. No le pido. No le pidas al silencio un grito. No tengas miedo si tus sueños en la luna. Es el blues de la ausencia, un motivo para celebrar los encuentros a destiempo. Lo que no fuera su momento, ya no será. Es el blues de la ausencia, un motivo para celebrar los encuentros a destiempo. Lo que no fue en su momento, ya no será. ¿Cuánto cuesta ir ligero de equipaje? ¿Cuánto te cuesta tu último pasaje? Es equivocarse o tener un mal viaje. Revolta el odio, la ira y el coraje. Y es que mi hermano, la vida solamente es una. El tiempo se te pasa volando. No le pidas al silencio un grito. No tengas miedo si tus sueños en la luna. Era el blues de la ausencia, un motivo para celebrar los encuentros a destiempo. Lo que no fuera su momento, ya no será. Lo que no fuera su momento, ya no será. Lo que no fuera su momento, ya no fuera su momento. No fuera su momento, ya no fuera su momento. ¡Apien! Gracias.